Bien, el bebé ha llegado. La tercera fase del desarrollo del ser vivo, bueno, del humano. La semilla es el feto ya desarrollado. Con toda la información del código genético y la información de la madre. Así, el niño que llega a este mundo está preparado para este mundo, pero solo de una forma muy particular. La única información que tiene para desarrollarse a sí mismo viene de la madre. Esto significa que funciona como sigue. ¿Tú quieres ir, por ejemplo, de vacaciones a un lugar que nunca has visitado, en el que nunca has estado, no sabes nada, y es un sitio muy extraño? Totalmente extraño y diferente a ti. Entonces echas un vistazo a Internet y miras imágenes y lees acerca del sitio. Y te formas una idea de cómo será aquello. Eso es lo que hace el feto durante todo este proceso, imaginarse qué es lo que habrá. Después. ¿Cómo se trabaja en ese lugar? ¿Qué necesitaré? Así, con esa información, el feto, el bebé se prepara para ese viaje y conseguirlo. Así, cuando llega, está en un mundo nuevo. E inmediatamente no está expuesto a todo el mundo, al mundo al completo. Él llega al mundo humano. Él llega al mundo humano. La energía del mundo humano, que es parte de la energía cósmica global. Así, este medio tiene diferentes partes de información. Primero de todo, él llega a una familia. Así, todo el mundo que vive allí, vive en la misma esfera. y le trae energía a ese bebé. Que incluye el perro, el gato, cualquier mascota que haya en casa. Así es posible que el bebé juegue con la serpiente. Esta es la información más inmediata que obtiene. Es el primer escalón de la información que tendrá. Y pronto, esa información y ese contacto cada vez será más extenso. Un poquito, poco a poco más grande. La abuela interfiere. Toda persona que entre a ver al bebé o que entre en la familia, los vecinos, cualquier persona que entre en esa estructura, le dará información. Y el bebé comenzará a alimentarse por sí mismo con toda esta información. De nuevo, vamos a volver a mirar a la semilla de este nuevo bebé. Así, la semilla contiene información genética. La forma en que se ha preparado con la información de la madre. La forma en que se prepara para este medio con la información de la madre. Y toda la información energética de la estructura de la familia. Todas las tensiones que hay en la zona, en el alrededor. Las rutinas que existen. La comunicación, cómo las personas se comunican entre ellos y cómo lo hacen, cómo se explican. Y el bebé va a aprender de todo eso. Claro, en los tiempos modernos hay muchísima presión sobre estas familias, sobre su forma de vida. Y el bebé va a notarlo y lo va a sentir. Just give you a small example. If, for instance, the mother has three months off work after the baby is born. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la madre tiene tres meses en las que no trabaja y está ocupada del bebé. Así, ella puede dedicar el todo el tiempo al bebé y las necesidades del bebé. Así, ella puede estar ocupada al 100% de las necesidades de su bebé y de todo lo que el bebé genera, ¿no? De las preocupaciones. Pero después de este tiempo, la madre tendrá que estar en el trabajo a las ocho de la mañana. Y le cuesta una hora de viaje para llegar al trabajo. Ella tiene que dejar la casa a las siete de la mañana. Ahora que el bebé esté ahí, antes de las siete de la mañana, ella también tendrá que no solo tenerla preparada, Sí, antes de las siete de la mañana, no solo tiene que estar ella preparada. Tendrá que tener preparado al bebé porque tendrá que llevar al bebé a otro lugar donde lo cuide su abuela o otra persona. Claro, y entonces ella se imagina, bueno, yo voy a tener que levantarme a las siete de la mañana para ocuparme de todos estos quehaceres. Claro, pero inicialmente estos tres primeros meses no tenía que ir a trabajar. Pero comienza a despertar al bebé cada mañana a las seis de la mañana. Así que el bebé puede hacerse, adaptarse a este nuevo sistema. Así que el bebé tiene que adaptarse a su mamá y a todo el mundo alrededor. Hubo un tiempo en que esto era diferente. Claro, al principio, bueno, hace tiempo, cuando llegaba un bebé, todo era, la prioridad era el bebé. Y todas las personas alrededor se dedicaban a él. Y hoy en día, entonces, todo esto que incluye las partes de la geología y del entorno es el alimento que da la información al bebé. Vamos a ver cómo los niños, los bebés y los niños pequeños absorben la información. Estas son las ondas electromagnéticas que funcionan en el cerebro. Obviamente, cuando se empezó a investigar las ondas electromagnéticas, los impulsos electrónicos en el cerebro, al principio, cuando se empezó a investigar el impulso eléctrico en el cerebro, las ondas electromagnéticas, ah, con adultos, ah, lo hicieron esto con adultos. Sí. Y se encontró que, al resto, esta fue la primera onda de la mente que se identificaron. Así que se llama alfa, la primera. Vale, la onda alfa, que fue la primera que se identificó. Está la conciencia en calma, de 8 a 12 hercios. Cuando comienza a estar activo el cerebro, estar leyendo, hablando, participando, la frecuencia de las ondas empieza a subir hasta 35 hercios. Cuando pones a esta persona en peligro de vida, o sea, en situaciones más extremas, sube de 35 hercios. Claro, de alguna forma, no se sabe muy bien cómo, o él no se lo puede explicar, le dieron permiso para estudiar qué ocurría con los niños pequeños. Y explica que en los dos primeros años de vida, las frecuencias y las ondas son muy bajas, de 0,5 a 4. Cuando creces un poquito, de 4 a 8. Y si nosotros conocemos estas ondas y esta potencia energética. Se han identificado estas ondas en adultos también. Pero solo adultos que estaban en coma. Coma muy profundo o coma. Claro, hasta donde él puede recordar, su pequeña niña de dos años no estaba en coma. No piensa, no cree que fuera así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues significa que con esta frecuencia, este es el resultado. Entonces, cuando una persona está en coma, ¿qué significa cuando una persona está en coma, qué es lo que observamos con esta frecuencia, con estas ondas? ¿Tú puedes hablar con esa persona? ¿Puedes pelear con esa persona? No hay nada que salga de su sistema nervioso. No hay nadie hacia nada hacia afuera. No hay una comunicación hacia afuera. Pero los neurologistas y también los médicos que trabajan en esos departamentos, te dirán algo muy importante. Pero tanto los neurólogos como incluso las enfermeras que trabajan en estos departamentos, te pueden llegar a decir algo muy importante. Te dirán algo como esto. Tú puedes hablar con él, lo sabes. Él te escucha. Tú puedes coger su mano. Él te siente. Tú puedes ponerle música porque puede escuchar. Lo que te están diciendo de alguna manera es que sí que hay una comunicación hacia adentro. Hay una información de fuera hacia adentro. O sea, que con estas vibraciones tú estás absorbiendo información. Desde fuera hacia adentro. No estás respondiendo. Pero estás cogiendo esta información. Entonces, si volvemos a estos niños de estas edades, lo que ellos están haciendo es absorber continuamente toda la información que viene del exterior. No tienen ninguna manera de filtrar todo esto que les está llegando. Ni tampoco de crear una opinión sobre eso. ¿Habéis notado alguna vez en los niños que se te acercan con dos, tres años? Que cuando te hablan, las palabras que te dicen son exactamente las palabras como las de su madre. Exactamente las palabras. Las mismas. Con la misma entonación. Y el dedito. Oh Dios mío, otra que se parece a mi madre. Claro, y eso es porque todo esto va en ese sentido, en ese camino. Claro, no responden a ellos, simplemente devuelven lo que tal y como les llega. Y de esa respuesta están empezando a aprender qué es aceptable y qué no lo es. Sí, a los tres años que te den. Sí, a los tres años que te den. Ah, vale, cuando viene un niño de tres años y le dice una palabrota, el adulto le dice, ¡Ey, qué estás diciendo! Sí, ¿verdad? Claro, la mamá le dice, ¡Ey, no digas eso! Y se da la vuelta y le dice al padre, ¡Para de decir eso! Porque el niño, claro, lo repite. Bueno, es como clavar un clavo en la pared. Son como una esponja de absorber toda la información. Claro, ellos no tienen forma de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Poco a poco lo van desarrollando más tarde. Pero, si nosotros miramos ahora a qué tienen acceso los niños desde los cero hasta los seis años, No es solamente las formas mal habladas del padre. Esto es el Internet. Claro, ellos ven cosas en un formato muy concreto y... Que, bueno, cosas que antes no se veían y no se deberían ver. Claro, ellos aprenden a hablar como los personajes de las películas que ellos ven. No como papá o mamá. Y no pretendas que lo tienes bajo control. Y no pretendas que lo tienes bajo control. Porque no lo tienes. Yo no he entendido cuándo comenzó esto. Claro, ¿por qué cuando están viendo programas para niños en la televisión? Porque hay anuncios de juguetes en medio. No es mi hijo de cuatro años que va a la tienda a comprarlo. Claro, no es mi hijo de cuatro años el que tiene que saber qué es lo que está disponible. Yo creo que ese es mi trabajo y mi responsabilidad como padre. Pero ahora todos lo ven en la televisión y todos lo quieren. Claro, ahora todo lo ven en la televisión y todo lo quieren. No tenemos control. Olvidarlo. Por eso está enfocado esta publicidad a estos niños jóvenes. Claro, y esto continúa con el tiempo y es su forma, es lo que han aprendido a cómo deben actuar. A esta edad, son juguetes inocentes. Se desarrollan en personas con gastos más caros y más exclusivos. Tengo que tenerlo, mamá. Tengo que tenerlo. De acuerdo, volvemos a que la alimentación es, la forma en que se alimenta es la misma manera en como lo hacían antes. Entonces, este bebé tiene puntos débiles y puntos fuertes, lo mismo. Si tú estimulas el alimento en los puntos débiles, tienes un desarrollo menor. Cuando tú das mucha información y mucha alimentación en estos puntos débiles, tú puedes crear una supresión y el bebé se retrae. Claro, si no hay estimulación en estos puntos débiles, no hay desarrollo. O sea, que si tú, por ejemplo, no permites o no dejas que, y no pones presión en que el niño pinte, no te preocupes porque cuando seas mayor podrás aprenderlo. Si hay algo que esté ahí, tú podrás encontrarlo y estimularlo. Los mismos puntos, los fuertes, los mismos desarrollos, los mismos desarrollos, el mismo desarrollo, el mismo formar un punto fuerte un poco, va a desarrollarlo, va a crecer, va a ser más fuerte. Bueno, los mismos puntos que había comentado anteriormente, con los puntos fuertes, tanto en la estimulación y en el desarrollo. Una estimulación negativa, si es en estos puntos fuertes, puede ser una estimulación de desarrollo en esta parte. Si yo estimulo de una forma fuerte o potente cualquier actitud de estos puntos fuertes, lo que yo voy a hacer o generar es un fuerte desarrollo en estos niños en este punto característico. Si yo no estimulo lo suficiente estos puntos fuertes, aún puede haber un desarrollo. La concepción que se desarrolla en una primera fase en el embrión por sí misma. Aquí se puede decir que tanto la semilla como el campo de nutrición o de alimentación está todo en uno. Desde este nivel ya se separa. El feto recibe la alimentación, la estimulación y la información de la madre. En el bebé, tanto la estimulación como la información, la alimentación, viene no solamente de la madre, sino que también viene de la familia, del mundo, del entorno. Así, cuando este proceso de crecimiento está finalizando, lo que conseguimos o lo que obtenemos es un individuo que es diferente a otros individuos. Porque hay muchísimos factores que están interviniendo, tanto factores relacionados con la alimentación, con la información y con las estimulaciones que generan diferentes desarrollos. Así, el ser humano está aquí abajo, pero que engloba todo lo que hay en el universo. Así, recoge información y ha sido formado a través de la familia. Por el origen, la cultura, la religión. Por la humanidad. La humanidad es parte de todo el mundo, de la Tierra. La humanidad es parte de todo el mundo, de la Tierra. Todos los sistemas, las plantas, los animales, el clima, de todo lo que hay. Porque en la Tierra se generan, además, diferentes características y entornos en los que vivir. En las montañas, cerca del mar, cerca de un río. Tienen influencias desde arriba hacia abajo. Porque la Tierra depende, además, de la información que hay en el cosmos. Y no tienes que darle muchas vueltas a todo esto. Parece bastante obvio que la luna tiene una influencia directa sobre la Tierra y sobre la humanidad. Aparentemente, la luna mueve el mar alrededor. Aparentemente, la luna influye en los ciclos menstruales. O sea, que es toda una información en conjunto que afecta y que hace que se desarrolle de una manera o de otra. Así, el niño está construido a partir de toda esa información. Obtiene la energía del universo y responde. Ahora, cuando nosotros estábamos hablando de crecimiento y desarrollo. Nosotros hemos dejado aparte algunas formas excepcionales y muy agudas. Mucho de este crecimiento y desarrollo se realizan por repetición. No es solo porque tú estés muy, muy, muy enfadado con ese niño en una ocasión. Que ese niño vaya a crecer con un trauma. Pero si tú continúas enviándole ese mensaje una y otra vez. El niño se mantendrá respondiendo en una forma similar. Y esa forma automática de respuesta se quedará dentro de la célula. Así, cuando mi padre me dice, tú eres tonto, eres tonto, un niño estúpido. Se queda en shock. Pero mañana, la semana que viene o el mes que viene, ya no tengo ese mensaje nunca más. Así, algo muy particular en un momento concreto que se dice. Y si lo miro desde fuera y lo pienso, digo, pues sí, era un poco estúpido. Una de esas circunstancias fue sobre una luz de luz. Tenía una luz de mesa para estudiar. O sea, tenía una luz de mesa para estudiar. Y entonces, cuando la encendía, explotó. Se asustó, papá. Y dice, no, tranquilo, no pasa nada, voy a traer otra. Entonces, desenrosca la bombilla y se la lleva para coger una nueva. Y cuando sale de la habitación, me dice, no lo toques. Entonces, lo hice. Y lo hizo, puso los dedos. Y mi padre dijo, tú estúpido, te lo dije. Le dio ahí un cortocircuito estupendo. Y su padre le dijo, eres tonto. Yo te dije que no lo hicieras. Entonces, él recuerda el incidente. No estoy traumatizado por lo que mi padre me llamó. Es muy diferente a si tú eres un niño que estás continuamente escuchando. Eres estúpido, eres estúpido. No sabes nada. No puedes hacer ni siquiera esto. Entonces, cuando yo realmente sea mayor, podré creerme que soy estúpido y que no puedo hacerlo. Así que el desarrollo tiene mucho que ver con la repetición. Las cosas comienzan a ser como una respuesta automática. Una vez que ya es automático, yo ya elimino la mente de ese contexto. Nunca más me daré cuenta de que lo estoy haciendo, porque he quitado la mente. Por sí mismo, esto puede ser una buena cosa. Porque cuando una cosa particular me ocurre, mi sistema, sin preguntar mi permiso, responde en la manera que quería responder. Esto, la parte que puede parecer buena, es que cuando algo pasa en especial, algo particular ocurre en ese momento, yo directamente respondo de forma automática, sin poner mi mente en cómo estoy respondiendo. Una forma muy simple de respuesta automática es la siguiente. Esto es un plato caliente y pongo mi mano encima. Y la quito. No se queda pensando si está caliente o no está caliente, si debo quitar la mano o no debo quitarla. También es útil de otras maneras. Cuando aprendí a conducir una bicicleta, mi padre estaba ahí para explicarme diferentes cosas que tenía que hacer a la vez. Y estaba yo muy concentrado para recordarlo. Y se cayó. Venga, arriba. Otra vez. Y lo repitieron y lo hicieron. ¿Y qué pasó? Ahora se sube en una bicicleta y no sabe qué es lo que necesita hacer. Simplemente pasa, lo hace. Y después, cuando aprendió a montar en coche, le pasó lo mismo. Es una rutina, no sabe lo que está haciendo conscientemente. Lo mismo ocurre si vuelo en un avión. La siguiente oportunidad, bueno, reto es... Fly a space shuttle. Bueno, volar al espacio, una aeronave y un ovni. Vale. Es automático. El submarino y el submarino. Así, estos patrones automáticos son inconscientes. Pero no olvidéis que en algún momento vosotros los aprendisteis. Entonces, si ahora queréis aprender una respuesta diferente para esa misma situación. Se puede hacer. Tienes que ir a otro colegio. Tienes que preguntar a otro padre. La única cosa que se pide es que tú quieras cambiarlo. Así, la vida es una continua interacción constante de respuestas activas y no activas entre la creación. Me he pegado un lío estupendo. Entre el humano y el ambiente. Vale. ¿Sí? ¿Has entendido, no? Ya hemos dicho que cada ser humano es un conjunto de características únicas. Y antes también hemos comentado que cada ser humano es una creación única, un único ser vivo. O sea, si tú pones diferentes seres vivos en un mismo entorno con la misma estimulación. Tienes diferentes patrones de reacción para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de la salud y del cuidado de la salud. Esto significa que si tú tienes un grupo de seres humanos. O sea, que esto significa que si tú tienes un grupo de seres humanos. Y tú dices a ellos, esto es el ambiente, tú dices a ellos que todos tienen que comer saladas. Entonces, tú le dices a ellos que tienen que todos comer ensalada. Porque es bueno para ti. Tendrás una gran variedad en ese patrón. Claro, tú tendrás una reacción a este patrón variable. Sí. Algunos se pueden sentir más sanos. Otros se pueden sentir como con más frío y con menos energía. Otros se sienten simplemente como un conejo. Ahora, una interacción entre el ser humano y el entorno. Una interacción entre el ser humano y el entorno. Los dos están de una forma básica estructurados de la misma manera. Todos tienen como una estructura. Un marco. Un marco. La cultura marca una serie de reglas. Ese tipo de cosas. Así que, similares, ambos tienen una estructura. Los dos tienen una estructura. Los dos tienen necesidades independientes. Los dos tienen necesidades independientes. Estable. Estable significa hacer más o menos todos los días lo mismo. Claro, nosotros somos más felices cuando las cosas que hacemos son cosas familiares para nosotros. Eso significa que las reconocerlas. No tengo que pensarlas. No tengo que pensarlas. No tengo que pensarlas. No tengo que pensarlas automáticamente. O si conduces un coche automático o de marchas. Claro, cuando conduces un coche de marchas tu brazo siempre está algo más cansado que si conduces un coche automático porque son en realidad dos diferentes entidades pero que en el fondo quieren lo mismo para ellas mismas o sea, lo que el individuo necesita y lo que quiere encontrar se encuentra, o sea, se mezcla y el entorno también quiere tenerlo de la misma manera pero estos son dos cosas diferentes tienen diferentes necesidades sí, podemos cambiar si quieres el contexto de hoy es hora de la vez It's time for, time for truth It's time for, time for truth It's time for truth